La promesa Este es el avance del capítulo 378 que veremos el viernes 14 de junio. La señorita Catalina le regala a Adriano el collar que a ella le regaló en su momento Pelayo para que el labriego salde su deuda con el banco. Por otra parte Margarita Llopis cuida a Ayala para que se recupere y le pide a su hija que por favor que sea más suave con él, que casi se lo carga. Además el mayordomo Rómulo se enfrenta a Petra puesto que ésta sigue empeñada en que Diego debe estar con su padre Gregorio. Rómulo encuentra una solución radical para frenar las pretensiones del ama de llaves. Y en la zona de guerra los señoritos Manuel y Curro sufren el peor momento hasta la fecha. Ya veremos si consiguen salir airosos de esa situación. Y mientras tanto en el palacio Jana y Salvador le cuentan la verdad a Rómulo sobre el cocinero Lope y Santos les acaba descubriendo. Arriba en la zona noble Cruz le pregunta a su marido Alonso y a su amiga María Antonia qué pasa entre ellos y ambos aseguran que no les ocurre nada. Sin embargo es el marqués don Alonso quien le pide después a María Antonia que abandone la promesa. ¡Suscríbete al canal!